Tanto que les duele que los evangélicos demos plata, andan preocupados por los pastores, los pastores, no dejes que el diablo te use, andan preocupados, quieren destruir el evangelio, el evangelio no lo puede destruir nadie porque el evangelio es indestructible, el evangelio es Dios y si a nosotros nos encanta dar la plata para que los pastores coman, para que los pastores vivan, para que los pastores tengan carros, casas, y a usted que le importa si usted no da, cree que somos tontos, que somos bobos, que somos lerdos, que vamos a estar dando, 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 nosotros damos porque Dios nos pide el diezmo, ahí en la Biblia dice, Dios nos pide el diezmo, de donde se paga la luz, el agua, el teléfono, de donde come el pastor, los hijos del pastor, la mujer del pastor, de las ovejas pues, las ovejas son los que dan la lana y somos nosotros, a nosotros nos encanta dar la plata, mire yo antes me ganaba mil dólares en la policía, mil mensuales, y me fumaba dos mil, ahora me gano mil y doy cien dólares, salgo ganando, tanto que se preocupan por los pastores, los pastores que le roban, y a usted que le importa, si usted no da, porque ya sufre, si tanto que le duele vaya, ponga una denuncia, vaya a hacer la fiscalía, ponga una buena denuncia, y hágale dar cana al pastor, claro, tanto que usted sufre que el pastor se rompa la plata, que le rota, tanto, porque sufre, a ver, no entiendo, no te dejes que el diablo te use, no dejes que el diablo use tu vida, tanto que te preocupa que le quitan los diezmos, como que nosotros somos pendejos, tontos, bobos, locos, somos tarados, nosotros damos porque nos gusta dar, porque nosotros nos damos porque antes nos dieron primero, Dios nos dio primero la libertad por salir del vicio, yo estuve en la droga 25 años, salir del vicio, salir del pecado, y andar libremente, que esta libertad que Dios nos ha dado, y no voy a dar, habla serio, preocupado, porque damos plata, porque el pastor, enemigo de los pastores, son enemigos de los pastores, arrepiéntete, enemigo de los pastores, como que los pastores te han hecho algo, no, que le roban, a usted que le importa, vaya a poner la denuncia, porque si usted no pone la denuncia, es cómplice del robo, que dice usted que los pastores hacen, vaya, ponga la denuncia a la fiscalía, hágalo meter preso, pero el evangelio va a seguir, el evangelio no lo van a destruir, algunos, y si a usted no le han quitado los reales, porque sufre, usted vaya a su iglesia, usted te ha enseñado a dar 25 centavos, 50 centavos, un dólar, nosotros acá no, acá damos el 10%, el dólar es el 10%, el 10% es lo que yo gano, ya ahorita ya me gané como, me gané un billete, tengo 50 dólares que dar, yo lo voy a dar, yo salgo dando, salgo ganando, dando para la obra de Dios, salgo ganando, no es que yo doy, yo doy, yo doy, de lo que yo doy, yo doy el 10%, y Dios me, me abre puertas, me encuentro trabajo, me llegan el dinero, los contratos, hago plata, dando, dándole a la obra de Dios, dándole a Dios, porque Dios pide el diezmo, como cree que Dios va a bendecir a otros, Dios no te va a decir, oye, oye, venga, te va a hablar desde arriba, pues te va a decir, oye, Mario, coge un billete que te mando, no, Dios, de lo que usted da, bendice a la gente, de lo que usted da, Dios da, no es que, si Dios quiere bendecir a una persona, nos coge a nosotros para dar, dale, dale, porque Dios no va a decir, oye, él te manda un favor de billete, pate que hay un favor de billete, un favor de billete ahí al suelo, no, no es así, o se te viene y te manda un billete, te lo meten al bolsillo, no es así, Dios bendice a la gente a través de nosotros mismos, a través de usted, bendice a la persona, no te preocupes tanto por los pastores, preocúpate por tu vida y arrepiéntete, pecador, busca a Dios, pecador, andas preocupado por plata ajena, preocupando por plata ajena, tú qué te importa que yo dé o no dé, tanto que sufre, que no da, que sí, que le quitan la plata, que le quitan la plata, que hasta, hasta buscan en el YouTube, el mensaje para irse en contra del pastor, creen que van a destruir el evangelio, al evangelio no lo puede destruir nadie, nadie, usted no se deje que el diablo use su vida, para andar hablando mal de los siervos de Dios, preocupando por el diezmo, el diezmo, el diezmo, que los pastores nos roban, y a usted le han robado, ¿ah? Ustedes no le han robado, pues si le han robado a usted, vaya a la fiscalía o al juzgado, póngale una buena denuncia, por asalto y robo, díganle, claro, preocupado, andan buscando ahí en el YouTube, videos, para ahí se encuentren los pastores, como, como que, que van a destruir al pastor, no, lo van a destruir, el evangelio es indestructible, no te olvides, nadie puede destruir el evangelio, tanto que cuida el diezmo, el diezmo, el diezmo, antes nosotros deberíamos dar en la obra de Dios, para que tengamos bastante iglesia, para que rescatar, rescatar almas del infierno, almas de las garras del diablo, de la prisión de oscuridad, donde tienen metido el diablo, a los millones de jóvenes que están en la droga, en el robo, en los vicios, está preocupado que el diezmo, que el diezmo, que el diezmo, que es una bendición dar, ¿por qué te preocupa tanto? Porque nosotros demos dinero en la iglesia, a ver, ¿por qué, por qué? Si tú nos has dado, ¿por qué te duele que otro den? Preocupado por plata ajena, preocupado por plata ajena, anda, cuida tu plata, cuida tus hijos, cuida tu vida y arrepiéntete, pecador, andas en los vicios, ¿cuántas habas de cerveza tendrás para Navidad, para Año Nuevo? Te vas a embriagar, a perderte, diezmo, más que sea en tu iglesia, pero diezmo, das veinticinco centavos en tu iglesia, andas preocupado por plata ajena, arrepiéntete, arrepiéntete, a ti te digo, acércate a Cristo, cambia tu vida, andas cuidando bolsillos ajenos, cuida el bolsillo de tu bolsillo, el bolsillo de tu familia, de tu pareja, no andas cuidando la plata de que los pastores, los pastores, los pastores, ¿qué hay pastores? Si el pastor le roba, ya Dios se lo va a cobrar, casi Dios es ciego, Dios es tuerto, que Dios no ve, no ve que nos están robando, aquí hay burgos, que Dios no ve y que se lo va a cobrar, si te tienes tiempo a cobrar, y que te tiras, y que te desplazas, y que hustle, ¿qué te despeces,